retiéntete más wellness me equivoco ya y está vamos moviendo los monitores vamos a a crear teníamos 8 boludo no bueno escuchar un segundito vamos a aguantar un pechito va a ser mejor que un solito si vos sos el enemigo de violeta me tenes que encontrar a mi y eso fue lo que éramos nosotros antes y tengo que encontrar el vamos a un espacio publicitario tengo que encontrar las 7 si yo ya estoy dale me tenes que encontrar a mi a ver a ver encuentra una alfa decime si te marca para te marco que habrá una ahí está se la llevo a ganar y no sé a ver que jugamos una apuesta mira boludo acá puedo ver todo vale a ver eso alfa salto da no es todo rojo que? no sé esta arrepiola no miré jajaja ah te ve tipo como con isparrojo eh no te estoy jadiendo boludo no 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 apara la linterna a ver apara la linterna no te ve boludo pero pará dejame un poco ¿Qué tengo que hacer para mantenerlo? Capaz que me tiene que hacer clic o algo, fíjate No, tirarte arriba Acá encontré una Muy bien, vamos al espacio público No, no, porra, ¿qué hiciste? Mirale la cara, para, mirale la cara Quédate quieto, mirale la cara No, no, no ¿Por qué me hiciste saltar de así? Chao OLE No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no